El fundador del país, Kim Y. L. Sung, es considerado por la propaganda oficial como una figura semidivina y aún se le rinde culto en el país, a pesar de su muerte en 1994. Corea del Norte tiene su propio uso horario, llamado Hora de Pyongyang, que es 30 minutos adelantado con respecto al uso horario estándar de Corea del Sur y Japón. El gobierno de Corea del Norte tiene una política oficial de juche, que significa autosuficiencia. Esto implica que el país intenta producir todo lo que necesita a nivel nacional, desde alimentos y productos básicos hasta armamento. El líder actual, Kim Jong-un, es aficionado al baloncesto y es conocido por su amor por el exjugador de la NBA Dennis Rodman, a quien ha invitado varias veces a Corea del Norte. En Corea del Norte, los ciudadanos no pueden usar el mismo peinado que el líder Kim Jong-un o cualquier otro alto funcionario del gobierno, ya que se considera un acto de imitación indebida. El gobierno de Corea del Norte es conocido por su gran despliegue de propaganda, que incluye enormes estatuas y retratos de los líderes, así como mensajes políticos que se emiten a través de altavoces colocados en las calles. En Corea del Norte es un área especial de cooperación económica entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Kaesong, las empresas de Corea del Sur pueden operar fábricas que emplean a trabajadores norcoreanos. En Corea del Norte, el número 28 es muy importante, ya que se celebra el Día de la Creación del Ejército Popular de Corea, el 25 de abril, 4 sobre 25, y el Día de la Fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, el 10 de octubre, 10 décimos. La suma de estas dos fechas da como resultado 28. Gracias por ver el video.